La información que merece debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, Abriendo el Juego. Bien, estamos de regreso con más en esta mañana, Abriendo el Juego Ultra 93.7, el lunes 6 de marzo año 2023. Y para nosotros hablar de todo lo acontecido en este fin de semana con noticias del Clásico. Señores, ya estamos al doblar de la esquina para este magno evento que comienza el sábado para este lado. Por supuesto, Grupo C y D, pero ya a partir de este 8 para los grupos A y B. Bien, Araujo está por aquí, Ricardo Rodríguez y los saludamos. Buenos días, muchachos. Sí, buen día, Minaya. Buen día a todos los que nos escuchan, ya listos para poder hablar sobre lo que nos gusta. Que es esto del deporte, caramba. Un fin de semana lleno de información, altamente cargado de noticias. Que a los que nos gusta, la realidad es que lo vamos a estar disfrutando. Yo, sin mucho que hablar y que introducir, por lo menos de mi parte, tuvimos baloncesto de la NBA con una noticia que se esperaba que se diera. Y es la salida indefinida de Jan Morant, quien de viernes para domingo se puso loco, subió un Instagram Live. Lamentablemente, estos tiempos, el que tiene un teléfono en la mano, un momento que no esté muy, muy cuarto de su cabeza, pues puedes perder absolutamente todo. Y Morant, después de que tenía unos días sonando con un caso que la NBA ni el equipo se refirió, pues entonces él mismo mete la pata y un video se hace viral. Después de que él tenía un arma en la mano, al otro día, separado del equipo de los Memphis Grizzlies. Pero aparte de eso, en el fin de semana, el sábado fue tumultuoso, porque se confirmaba la información de que el dominicano Vladimir Guerrero Junior se quedaba fuera del plantel de nuestro país de cara al Clásico Mundial, que empieza ya prácticamente en unas horas. Ayer ya se anunció a Jimmer Candelario como su sustituto. También se anunciaron un par de cosas más del equipo dominicano, que ya en el día de hoy salen los muchachos. Hoy entrenan con sus equipos y ya arrancan para mañana estar juntos en la mañana. Hoy duermen en Fort Myers y mañana de la mañana juntos todos de cara a este Clásico Mundial. Fórmula 1, ayer se jugó también una jornada de baloncesto de la NBA, Kyrie Irving contra Kevin Durant y luego de jugar un Lakers y un gol en State Warriors con el regreso de Stephen Curry. Muchísimo de que hablar en el día de hoy. Para eso también tenemos a Ricardo, que está aquí con nosotros. Bien, saludos, buenos días a todos. Arrancando la semana este lunes 6 de marzo del año 2023. Sí, la noticia de Vladimir Guerrero Jr. ha sido la noticia más impactante el fin de semana. Mucha gente comentando alrededor, perdón, de que le parece extraño que peloteros que van al Clásico Mundial de Béisbol se estén lesionando. Es que eso es normal. Si eso pasaba el año pasado, Vladimir se lesionaba en el proceso de los entrenamientos, nadie estaría hablando de esto como se está hablando. Porque Vladimir se hubiera perdido dos semanas de los entrenamientos y muy probable que arranque con el equipo de Toronto desde el primer día. Pero como hay Clásico y cualquier tipo de lesión le perjudica a equipos, porque no es solamente el dominicano. En el día de ayer se dio a conocer que el as de la rotación de Colombia, José Quintana, no va al Clásico Mundial de Béisbol. No va, no. Lesionado, todavía lo estaban evaluando y en el día de ayer oficialmente Quintana se apió y no va. Ese es el pitcher más importante. Yo diría que el único lanzador de Grandes Ligas que tiene Colombia, tengo que revisar bien el roster, y es el as de la rotación. Entonces, Guerrero tuvo una situación en la rodilla, es una lesión no grave, porque no hay gravedad, pero lo mandan probablemente a descansar dos semanas y eso repercute en que no va al Clásico Mundial de Béisbol. Si eso hubiese pasado el año pasado, no pasa nada. ¿Puedo hablar del caso de Vladimir? Sí, sí, claro que sí. Estamos hablando de él. Bueno, me gustó. ¿En qué sentido? Todo el proceso de comunicación a mí no me gustó. ¿Pero del proceso del equipo? Hay una serie de errores de lado y lado que no me gustaron. No, lo que se ve claramente es que el equipo le dijo que no fuera. Es lo que yo puedo ver. Vamos a hacer algo. Vamos a escuchar a Vladi. Es una entrevista que dio, porque luego la entrevista yo estoy más preocupado que como estaba antes de escucharla. Sí, la entrevistó un periodista latino. Sí, que cubra el equipo Toronto. Que trabaja para todos. ¿La podemos escuchar? Ponga la atención a las palabras de Vladi, que para mí debía de o no dar la entrevista o debió haber sacado un comunicado para explicarse. Porque lo que parece es que es una decisión o que fue influenciada por el equipo Toronto o que es una decisión totalmente de él. Escúchenla aquí. Estamos abriendo el juego. Estás escuchando Abriendo el Juego. Abriendo el Juego. Abriendo el Juego. Bien amigos, nos encontramos exclusiva con Vladimir Guerrero en los campos de entrenamiento de los Azulejos de Toronto. Vladi, por molestias en las rodillas, sales de un partido de los campos de entrenamiento, Spring Training. Y lamentablemente, por precaución, el equipo de los Azulejos no permite que compitas en el Clásico Mundial con República Dominicana. Bueno, tú sabes que eso son cosas que pasan en el terreno de juego, obviamente. Y uno no quiere que pase eso, pero lo que hay es que cambiar la página y ponernos ready para la temporada y tratar de tener una buena temporada. ¿Cómo te sientes? Porque no fue una molestia muy importante, pero por precaución no estás. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, ahora mismo me siento mucho mejor, mucho mejor que cuando sucedió la cosa. Y obviamente cuando tú tienes a alguien que siempre está ahí para ti, siempre te da consejo, a veces son decisiones que uno corre ante una persona mayor. Y yo creo que cuando tú tienes a un padre que jugó pelota, o un tío que jugó pelota, y tú recorres a ellos y ellos te dicen que una cosa pasa por una buena razón. Y soy muy creyente en Dios y si esto pasó era porque él lo tenía en su mente. Es una cosa difícil de aceptar, pero como te digo, uno es un ser humano, uno tiene que agarrar lo que venga. Y es una cosa un poquito difícil ya que es la primera vez que la familia guerrero iba a representar el Clásico Mundial. Mi papá nunca tuvo esa experiencia y yo la iba a tener. Y mira lo que pasa, ¿sabes? Alguna cosa tú te sientes como que, wow, como que por qué, ¿me entiendes? Pero obviamente esto es pelota y la cosa pasa por una razón. ¿Cómo ha sido la comunicación con compañeros de equipo de República Dominicana y con la gerencia? Bueno, muy bien, muy bien, ¿me entiendes? Yo desde que tomé esa decisión llamé y le dije, mira, yo, yo, esta es una decisión que es muy difícil de tomarla. Y duré un día entero, una noche sin dormir, pensando en eso, cómo iba a decir, qué decisión tomar. Y yo creo que cuando llamé a Nelson Cruz es una de las personas que me conoce y sabe cómo me sentía. Y yo creo que fue una de las personas que me dijo que todo el mundo sabe que yo quería jugar, que no es una cosa que yo esté diciéndole no a República Dominicana y que me mejore, que me mejore para la temporada. Hablando de eso, ¿cuál es el plan de recuperación? ¿Cuál es la estrategia ahora camino al opening day con los azulejos? Bueno, tú sabes que esto es día tras día, esto es día tras día, depende, hoy amanecí mucho mejor, día tras día depende cómo me vaya sintiendo, las rodillas que voy a definir, si comienzo a correr temprano, si no comienzo a correr temprano, si estaré listo para la semana que viene, si no estaré listo, ¿sabes? Pero es día tras día y depende cómo ella se sienta. Y por último te voy a dejar las cámaras de Mbisport TV para que le de un mensaje al pueblo dominicano. Bueno, que me sigan apoyando, son cosas que pasan, uno no quiere que pasen y que esperemos cuatro años más y en cuatro años nos vemos, que estaré ahí. Gracias, Blanco. Estás escuchando Abriendo el Juego. Abriendo el Juego. Abriendo el Juego.